Los que lamentablemente pierden la vida, en su mayoría tiene que ver con conflictos regionales no vinculados con el poder, en todos los casos, son muy pocos los que son asesinados por órdenes de autoridades locales, son asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada en la mayoría de los casos. Y nosotros siempre respetamos a los periodistas, aquí siempre hablamos de los auténticos periodistas y de los voceros del poder económico y del poder político.